Estas son las tomas falsas ¿Qué te puedo chantajear? ¿Sí? Bueno, bueno Ya veremos la fidelidad de la metrófona A ver si salió No voy a cantar El señor pinta El señor pinta El señor pinta El PERCIPO Aquí la cámara, no va a llegar a un sitio, no se está animando No, 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 bajando la parte No sale volando 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días